¿Qué es la Concejalía de Salud? ¿Qué es la Concejalía de Salud? Si yo no tengo alternativa, por ley lo tengo que llevar al CIES. Hay un circuito que no es fácil intervenir. Como todos pasan por Plaza Castilla, resulta que en los juzgados de Plaza Castilla tenemos un servicio financiado por Madrid Salud, por el ayuntamiento, que está para otro tipo de personas, que son las personas que tienen problemas de drogas. Se llama el SAGIAD, que es el Servicio de Atención Judicial a Personas con Adicciones, etc. Lo que hacen es facilitar a los jueces, por medio de una intervención psicológica y social, el que en algunos casos, en muchos casos, no tengan que ir a prisión, sino que puedan ir a un centro terapéutico alternativo. Este SAGIAD está funcionando desde hace muchos años y está funcionando muy bien y además los jueces reconocen su trabajo. Siempre hay algunos jueces que no cuentan con ellos, pero como que ya forma parte del engranaje. Entonces pensábamos, bueno, y por qué no ampliamos las funciones del SAGIAD a personas sin papeles que puedan ofertar al juez con un estudio social rápido por medio de trabajadores sociales y hablando también con la delegación nuestra de equidad y servicios sociales, con algunos pisos o algunas asociaciones y tal, para que pudieran, con las medidas cautelares precisas, no entrar en el CIE y buscar algo que la ley contempla que sería posible. Obviamente estamos hablando del mal menor, no es la solución más adecuada, pero probablemente es mucho mejor que no que entre en el CIE. Os lo estoy diciendo como algo que todavía está con alfileres, pero que estamos pensando cómo poder intentar intervenir. Como veis, la reflexión entre muchos de manera transversal, interdisciplinar, puede ser enormemente rica y podemos hacer un trabajo en este sentido muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!